Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777. El día de hoy hemos hablado de las embarradas de Guaidó, de las embarradas de Petro, de la tristeza que tuvo Henry Falzón por su propia embarrada. Pero en esta ocasión quiero colocarle también el título de embarrada a este personaje, me gustaría conocer su opinión al respecto, si usted considera o no considera que la embarra Gustavo Petro con lo que le voy a compartir el día de hoy. Sí, quiero que le... esta sería prácticamente la primera embarrada en lo que tiene que ver con un tema muy controversial que se está viviendo en Colombia en estos momentos y me gustaría, vuelvo y repito, conocer tu opinión. Antes de continuar quiero pedirte que te suscribas al canal, también te informo que tengo un canal de TikTok, ahí aparece en el primer, en el subtítulo, en la cajita de texto, después del intro del video te dejo el enlace. Por si quieres visitarme, si quieres seguirme a través de TikTok, una cuenta que acabo de abrir el día de ayer, ya hacía años había abierto una y se me había olvidado. Y por cierto no le subí nada, pero ayer subí esta y entonces me gustaría saber si me quieres apoyar por allí también. Ok, allá son los videos más corticos, obviamente no van a ser noticias generales, pero sí van a haber muchas cosas curiosas que te van a gustar. Ok, vamos a entrar en materia. ¿Por qué voy a hablar de las embarradas? Antes de hablar de la embarrada, quiero mencionar que el día de ayer, Gustavo Petro nombró a la cúpula de las Fuerzas Militares y Policiales de Colombia. Ok. El presidente colombiano Gustavo Petro designó este viernes a la nueva cúpula de la Fuerza Militar y de la Policía, con la que busca garantizar la política de seguridad humana, para garantizar la reducción de la violencia e incrementar la paz y el respeto de los derechos humanos. El nuevo comandante de las Fuerzas Militares será el general Hélder Fernando Giraldo Bonilla. El nuevo comandante del Ejército será Luis Mauricio Ospina. El nuevo comandante de la Armada será el vicealmirante Francisco Hernando Cubides. Y el nuevo comandante de la Fuerza Aérea será el general Luis Carlos Córdoba, anunció Petro en una declaración de prensa. Falta que también a este le peguen las ganas de abrir las milicias bolivarianas colombianas y entonces de repente habrá un nuevo comandante el próximo año. Puede ser, puede ser, como están imitando la vaina, puede ser. Bueno, el presidente Petro añadió que el nuevo director de la Policía sería el general Henry Armando Zanabria, director de la Policía. Y que por segunda vez en la historia de esta institución, una mujer, la brigadier general Jacqueline Navarro Ordóñez, va a ser la subdirectora. ¿Ok? La tenemos al director y a la subdirectora. Petro, tras indicar que Ordóñez, hasta ahora directora nacional de educación policial, era la primera dama en ocupar estas alturas en la policía, precisó que es la segunda, pero que su nombramiento es señal de las nuevas realidades que tienen que ver con la igualdad. Recuerde que Petro en su discurso dijo que se iba a acompañar de mujeres en cargos importantes. Esta es una muestra de eso. Esta nueva cúpula queda a disposición de la sociedad colombiana, a disposición de la paz y de los derechos de toda la ciudadanía, agregó el presidente, quien adelantó que va a trabajar por una fuerza pública que sea profesional, que puede valorar sus hombres y mujeres de base. Queremos una política de dignificación y de mejoría de calidad de vida de los soldados, explicó para agregar que van a buscar que no haya barreras casi que infranqueables que hoy existen entre los suboficiales y los oficiales. El presidente, que estuvo acompañado por el ministro de la defensa, Iván Velázquez, agregó que la nueva será una fuerza pública donde la meritocracia sea la base de ascenso y la educación sea el factor clave para el profesionalismo. El mandatario añadió que nombró a esta nueva cúpula para fomentar la política de seguridad humana, para garantizar la paz, la disminución de la violencia, de la criminalidad y para garantizar el incremento sustancial del respeto a los derechos humanos y a las libertades ciudadanos y a las libertades ciudadanas, como en toda democracia debe ser. El nombramiento de la cúpula militar era uno de los pronunciamientos más esperados después de que Petro asumió como presidente de Colombia el pasado domingo 7 de agosto. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Ahora, ¿por qué yo hablo de un tema controversial? Petro anunció, cuando era candidato, que iban a sacar a la policía del Ministerio de la Defensa y que lo iban a agregar en un Ministerio X. Todavía no sabemos cuál es el Ministerio. Por allí se mencionó en un portal digital que podría ser el Ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad, pero, vuelvo a repetir, todavía no lleva la firma. Entonces, van a pasar a la policía del Ejército, ya no va a ser parte del Ministerio de la Defensa, sino la policía va a ser parte de un ministerio. ¿Ok? Este sería uno de los cambios. ¿Por qué hay incomodidad y por qué hay aplausos por un lado y por el otro? La Comisión de Derechos Humanos Internacional, el Human Rights Watch, apoya esta decisión por las manifestaciones que se dieron hace varios años, el año pasado, el año antepasado, cuando el Foro de Sao Paulo empezó a movilizar gente en las calles. Ustedes recuerdan que trataron de sabotear a Iván Duque, que sacaron gente a hacer violencia, donde varios policías perdieron la vida. Eso, pues, puso caliente el ambiente y los policías empezaron a darle duro, porque es que hay gente que espera que la policía, y no es que me ponga a la par de ellos, sino fue lo que vimos en los videos. Veíamos a la gente tirándole con todo a la policía, y la policía, a veces ni con escudos, sino con un rolo en la mano, tratando de frenar el ataque que le estaban dando los manifestantes, que según ellos salían de manera pacífica. También hubo casos de abusos, obviamente la temperatura y el calor se dan en esas situaciones. Nosotros hemos visto casos donde hay gente que sale a manifestar y le escupe la cara a la policía, y bueno, y ahí sí, qué pena. Pero el ser humano, pues, cuando no tiene capacidad de dominio, eso se le llama dominio propio, pues muchas veces reacciona, y cuando reacciona, pues, hay un refrán que decía a mi mamá que el que está quieto se deja quieto. Usted puede manifestar, pero no tiene por qué andar escupiéndole la cara a nadie, andar mostrándole lo que no le debe mostrar, mentándole la mamá a quien no se la tiene que mentar, porque recuerde que ellos son, de una u otra manera, pues, servidores de la nación, ellos reciben un sueldo por proteger al ciudadano, para que vengan estas personas, pues, también a meterse con la familia, la mamá de estos policías, que quién sabe qué están haciendo, y también eso, vuelvo, repito, sube los ánimos, ¿ok? Entonces, no justifico ni el uno ni el otro, yo no acepto ese tipo de violencia, y menos cuando se justifica el uno, porque no, que yo estoy manifestando. Una cosa es lo que pasa en Venezuela, en Venezuela nos mandan a los guardias a la calle, y nos lo mandan es con todo, a quitarle la vida a los manifestantes, ¿sí? Una cosa es eso. En Colombia, muchas veces, como les digo, los policías salen, cuatro o cinco llevan escudos, y el resto va sin escudos, y todo el mundo empieza a agredir, y inclusive hubo herramientas de fuego que se sacaron, y empezaron ellos a, en uno de los videos se ve a los manifestantes a atacar a la policía, entonces el policía se molestó, dieron de baja a uno de ellos, lo hirieron, el policía se molestó, sacó la de él, y empezó también a responderle al manifestante, y en una de esas, una de esas pérdidas que se fue por ahí, pues cayó un estudiante, y de ahí vinieron pues las manifestaciones que todo el mundo conoce. Por esta razón, Human Rights Watch apoyó, dijo, no queremos que la policía colombiana sea parte del Ministerio de la Defensa, sino queremos que sean civiles para poderlos juzgar, ¿ok? Bueno, porque de cierta manera tienen cobertura, si están siendo del Ministerio de la Defensa, y hay una represión en contra del Palacio de Nariño, o está en una manifestación contra el Palacio de Nariño, ellos van a actuar porque podría interpretarse esta manifestación como un intento de golpe de Estado, o qué sé yo, y van a reaccionar, y ahí sí caiga quien caiga. En caso de ser una policía civil, van a tener que dar cuentas, y van a ser juzgados en tribunales civiles, si son juzgados en tribunales militares, no le andan tan duro en este tipo de cosas, pero le andan más duro en otras. Por ejemplo, si un policía es sorprendido haciendo matraca, o haciendo otra cosa, pues las sanciones por el tribunal militar son más pesadas en ese caso. Pero en el caso de quitarle la vida a un manifestante por garantizar la seguridad de un espacio, pues no es tan pesada porque estaba haciendo su trabajo, para eso lo ponen allí. Esa es la visión que tiene, o que tenía la policía. Desde que Petro llegó, la ha decidido cambiar, y con este ministro, Iván Velásquez, ya han coordinado para asignarla, supuestamente, hoy lo repito, no hay confirmado si este es el ministerio, el ministerio de paz, convivencia y seguridad. Bueno, ahora, eso genera conflictos, hoy lo repito, en la parte de que los policías también saben que los ingresos van a ser menores, no le van a pagar lo mismo que antes, no sienten la misma autoridad o cobertura que tenían antes, y por ese lado lo va a complicar. Ahora, otra de las cosas que está poniendo también este tema bastante controversial, es que el ministro de la Defensa dijo ayer que... ayer no, dijo hace varios días, dos o tres días, no recuerdo la fecha, él dijo que a partir del 7 de agosto se iba a empezar a cambiar el lenguaje que tradicionalmente utilizó la policía. ¿Ok? Cuando usted entraba a la emisora de la Policía Nacional o del Ejército Nacional, usted escuchaba frases alusivas a la policía como los héroes en Colombia, si existen, o héroes de la patria. Cuando un policía caía, un uniformado, le colocaban la frase héroe, héroes por siempre. El ministro de la Defensa está tan molesto que mandó a eliminar a partir del 7 de agosto no se podrán aplicar ese mismo lenguaje en ningún sitio, ni red comunicacional, ni red social, sino ahora van a cambiar los términos. Y los términos son los siguientes. Lo repito, está prohibido héroes en Colombia si existen, o héroes de la patria, o héroes por siempre. Velázquez dice que hay un deterioro alto en la ética que va a llevar a catalogar a los servidores destacados como héroes. Lo que tenemos que hacer es que haya una realidad, una ética pública tan cierta y tan real, tan extendida, que podamos destacar a quien cumpla con el deber, o a quien incumpla con el deber, a quienes realizan acciones ilícitas, irregulares, y que la mayoría de la población pueda vivir con tranquilidad en esa certeza de que los servidores públicos siempre cumpliremos con el deber que se nos encomienda. A partir del 7 de agosto se empezará a aplicar el cambio de lenguaje que tradicionalmente había utilizado al interior de la Fuerza Armada, hablando de la policía. Velázquez, por ejemplo, aseguró que no le gusta la palabra neutralizar para referirse a la muerte de un miembro o de un grupo ilegal de la FARC, el N. A él le molesta que le digan así. No estoy de acuerdo con algunas expresiones, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la palabra neutralización como una expresión que esconde lo que realmente ocurre. Cuando se neutraliza en los términos como se viene empleando en el país significa que se le ha dado la muerte a alguien. Yo creo que es mejor hablar en esos términos mucho más concretos, señaló Velázquez y sentenció. Yo jamás emplearé la palabra neutralizar para significar dar muerte. La nueva frase que se van a asumir después del 7 de agosto en la siguiente se le va a llamar cumplidores de su deber. Esta es la Policía Nacional de Colombia cumplidor de su deber. Cumplidores de su deber. No se puede mencionar héroes de Colombia, los héroes en Colombia sí existen, héroes de la patria o héroes por siempre. Bien, aquí termino en medio de esta controversia. Dime qué opinas al respecto, déjame tu comentario, la frase te la regalo para el próximo o porque me extendí demasiado. Un abrazo rompecostillas, bendiciones para todas y todos. No olvides seguirme en TikTok, te dejo el enlace en la caja de comentarios. Te quiero mucho, bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!